ahora vamos a ver fresa snk en un bote de 10 mililitros a un 8% de aroma en una base 20 pg 80 vg y un mes de maceración según el fabricante nos indica que esto es un sabor a fresa tipo al del snake oil vale y que nos recomienda entre un 10% de aroma yo lo tengo aquí vamos a vapearlo es una fresa que para mi gusto es un poquito artificial es una fresa bastante ácida y no tiene no tiene casi dulzor y la verdad que bueno como aroma solo si se puede estar todo el día con él ya os digo a me sabe una fresa bastante bastante ácida no notas el sabor de de una fresa real no está malo porque verdad que no está malo pero no es de las mejores fresas